Me muero de las ganas de besarte eternamente Y quiero tu presencia cuando sueño con mi hogar Mis sueños y tus sueños van ligados a un camino Mi fe se me activa por pensar en que vendrá Hoy vivo por cuidarte y hacer lo nuestro de Dios Pensar en el pasado pa' saber que hoy es mejor Y superar barreras firme nuestra decisión Que en ese amor lo bueno no es afuera, es interior En mis planes yo te llevo a diario Y llevarte de la mano por donde va a ser mejor Y amarte para siempre lo he pensado Y poder llegar a ancianos como mis viejitos hoy Y amarte hasta que se me acabe la vida Amarnos y nunca encontrar la salida Dejar esto a Dios pa' que sea quien lo guíe Que un día la semilla en tu vientre germine Amarte hasta que se me acabe la vida Amarnos y nunca encontrar la salida Que crees que los dos, el deseo de lo puro Tengamos las velas por si llega a lo oscuro